Necesito de ti, Señor, te necesitamos, necesito de ti, oh Padre, soy pequeño y nada más, y dame tu paz, dejo todo para seguirte, oh, y entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz el milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz el milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi casa, y entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor,